¡Hola, hola, 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 hola! ¡Pero qué lindo, Marcelo! ¡Bienvenido! ¡Qué noche, Marcelo, qué noche! ¡Tremenda noche, Marcelo! ¡Acá están los finalistas del Bailando 2018! ¡Impresionante! ¡Todos los familiares ahí! Yo creo, uno siempre dice... Viste que se queda con las últimas imágenes, siempre en la vida. Pero realmente, yo creo que... No sé si hemos tenido una final con tanta pasión de los integrantes de las dos parejas en ganar, en cumplir el sueño, en estar junto a la gente, en hacer promoción de lo que van a hacer, de lo que van a realizar, en ponerle ganas. Lo que yo he visto hoy, que ya ha cambiado mucho el Bailando, desde aquella vez que arrancamos en el 2006, porque hoy las redes sociales, todo lo que es el mundo digital, tiene mucha más participación, mucho más de la que tenía en aquel momento. Lo que ellos han hecho, los cuatro, es impresionante. Pero la verdad es impresionante. Así que, ante todo, felicitaciones. Felicitaciones, los admiro profundamente, de verdad los admiro profundamente, porque me encanta, porque creo que las cosas en la vida, para que sean exitosas, uno las tiene que hacer con pasión. Y lo que están haciendo ustedes, bailando mejor, bailando peor, eso por ahí es lo de menos, le diría. La pasión que le han puesto es impresionante. Así que, felicitaciones. Excelente. Un abrazo, Fíjate. Yo no puedo. No, no, no. Para mí es muy emocionante. Yo no me quiero quebrar ahora, porque si no me voy a poner a llorar ahora. Así que. No, que primero agradecerte, porque es de grande también hacer crecer a otros y dejarnos este espacio que tuvimos estos cuatro meses, que fue increíble, desde maquillaje, peinado, hasta usar estas pantallas, el vestuario. Es como el sueño de cuando te encerrás en tu casa a bailar y flasheás, que estás en un teatro. Bueno, lo vivimos acá estos cuatro meses y estamos agradecidos. Y a toda la gente, esto es una locura lo que se generó. En Twitter, en las redes sociales, se coparon con las campañas de todos, tanto como Kime como nosotros, hicieron que esto sea para disfrutar. Y estos cuatro meses fueron disfrute. Y lo vamos a terminar así, así que gracias. Bueno, también agradecer a toda la gente que vino, al jurado, por darme devoluciones siempre muy sensatas. Gracias, bueno, a Nico, que me hizo el aguante, que no es el bailarín, me hizo bailar bastante. Nuestra familia, nuestros amigos, la gente del sueño, que la están rompiendo allá organizando eventos. Ya los vamos a ir a visitar. Y la verdad, Marce, nada, esto es un sueño hecho realidad. Yo ya cuando estaba bailando el tango, con las luces, las cámaras, en la televisión, literalmente es como un sueño. Y hacerlo realidad es impresionante. Así que nada, agradecerle también por eso a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Nos encanta tenerlos acá, nos encanta tenerlos a todos acá. O sea, vos también, lo mismo que le digo a ella, también a ella, a él, la pasión que le has puesto del primer día que llegaste también. Siento que llegan las dos parejas que han como tenido un objetivo y se lo han marcado y allá fueron. Y a mí me encanta, como responsable de la producción, de la conducción, tener parejas que den todo acá, que se maten acá y que muestren ganas, y ganas de ganar, y ganas de seguir para adelante. Es hermoso eso. Bueno, yo estoy muy emocionada, sinceramente me cuesta un poco hablar. Feliz. Nada, Marce, hace 22 años yo ya que trabajo. Primero pedí perdón por la cara con la que llego a la final, me da un poco de vergüenza, me tuve que hacer una cola tirante porque soy como un sharpie ya, soy como arrugada, demacrada, los lunares son granos, no puedo creer, herpes, todo un mundo de sensaciones adentro. Y hace 22 años que laburo y pasé por todos los estudios de televisión de la Argentina, por lo menos de Buenos Aires. Y lo que se siente en esta pista no se siente en ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Es una cosa increíble. Un sueño hermoso de la gente de Varadero, bella. Nada, felices, Mati, Mauro, la paciencia que me tuvieron hacer bailar a la caca un poco, que a pesar de ser caca bailando era bastante insoportable y la inseguridad que me da también por momentos bailar con estos monstruos, para mí fue un mega desafío intentar ponerme a la altura y pararme acá con todos mirando y opinando y juzgando. Pero todo se termina en la calle porque el afecto de la gente, todo el mundo, mira tu programa, ya lo sabés, no es novedad, pero en la calle se arma una cosa de mundial impresionante. Así que agradecida de ser un poco protagonista acá con mis compañeros de este mundial de la televisión, digamos. Bueno, y para vos también, para vos también. Me encanta verte emocionado. Vos muchas veces te hacés el duro y yo te jodo, pero cuando te veo los ojitos vidriosos yo también me emociono. Vos tenés como, estás como curtido el tanguero ese que nunca puede llorar. Y digo, nada, me encanta verte así sensibilizado por todo esto, como estamos todos. Sí, Marce, yo estoy muy feliz. De verdad que tuve la suerte en mi vida de bailar en lugares con mucha gente, en muchos lugares del mundo, pero lo que se siente acá no lo sentí en ningún lado. Y de verdad te agradezco porque esto es increíble. La verdad, gracias a Mati, gracias a Jime, gracias a toda la producción. Gracias porque, no sé, están mis amigos, mi familia, estoy feliz. Vinieron todos. Bueno, me encanta, bueno. Bueno, acá están, acá están los finalistas. Acá están, por un lado, Julián Serrano, Sofi Morandi, por el otro lado, Jime Barón, Mauro Cayazza. ¿Quién ganará? No, ya está, o sea, ya está, estamos en el aire. Ya, Laurita dice, ya está, es verdad, hay que relajarse, ya está. Bueno, señores, gracias a Aníbal Pachano que has venido. Me encanta tenerte ahí, me encanta. Es como que te veo ahí y sos un jurado. Me encanta. Y tenemos los trofeos, hoy ahí están los trofeos que van a recibir los ganadores hechos por Adrián Ballarol para la pareja campeona, subcampeona. Tenemos todos los regalitos para el jurado. Hasta veo un cinturón que dice MT, que a no ser que no le van a dar un cinturón a otro que no, no sé, a Marcelito de Quisté, no sé, no digo, no sé quién. Debo ser yo el que le meté, pero bueno. Señores, habilitamos las líneas telefónicas en este momento. Así que, esta es una votación muy importante, muy importante. Hoy toma mucha preponderancia, mucha relevancia las redes sociales, todo el mundo digital. Así que, vos ya sabés, buscás el link, vota.el13tv.com en las redes sociales o en arroba cuervotinelli, o en todas las redes nuestras, en todas las redes del 13. O llamás al asterisco 44 644. O mandás un mensaje de texto al 44 644. Si querés que sean ganadores, Sofi Morandi y Julián Serrano, baila Sofi Julia al 44 644. Si querés que sean ganadores, Jimena Barón, Mauro Callaza, baila Jimena al 44 644. No te pongas nervioso ni te pongas mal si te viene rebotado el llamado porque por ahí colapsan las líneas y tenés que tener paciencia. No es que no querramos recibir tu llamado, ni que haya nada raro, ni que estemos bloqueando una línea y estemos habilitando otra, ni que queremos que a uno le vaya mejor que al otro. Eso no existe acá. Acá va a ganar el que realmente ustedes decidan. Y esta es una votación auditada desde hace 13 años por escribanos y es una votación absolutamente transparente para que todos se queden tranquilos. Por ahí muchas veces los llamados no entran porque colapsan los llamados telefónicos en este país. Sí, sí, pasa. Te pasa vos cuando llamás a algún lado. Bueno, tenés paciencia. Y si tenés un teléfono fijo, llamás al 0609-111-0000 y ahí decís quién querés que gane el bailando. Señoras y señores, vamos a arrancar a bailar. Van a arrancar. Hoy van a bailar cuatro ritmos. Hoy van a bailar música disco, que es el primer ritmo que hicimos el 3 de septiembre. Chacha pop, tango y salsa de tres. Muy bien. Señores, van a arrancar a bailar Julián Serrano, Sofi Morandi. Vamos. Vamos los chicos. Antes de arrancar, les quiero decir que antes de arrancar, quédense todavía acá. Van a tener que bailar cuidándose los espacios porque hoy tenemos bailarinas de un lado, todas apretadas, familiares y amigos acá de este lado. Donde está la tribuna Braverman, podríamos llamar, porque está el doctor y la familia. Mi tía, Mirta, José Luis, Fachelo, todos los familiares. Mis hijas allá atrás. Participantes del bailando que han venido, los que no están enojados con nosotros. O sea, participantes del bailando agradecidos y contentos. Después tenemos otra que sería tribuna que nos mandaron a la reconferencia de la Lora, que no llegamos a armarla. Pero que por ahí hasta es más grande que esta, miren lo que les digo. Pero acá está. Vino Flor Viña, que es la campeona que va a entregar la copa. Muy bien. Va a entregar la copa, Flor. Vamos todavía. Vamos, Flor. Muy bien. Bueno.